En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la paz esté con ustedes. Hoy celebramos, queridos hermanos, la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, el misterio de Jesús que nace, crece, se educa, madura y llega a ser un hombre en el seno de una familia. Hoy volvemos los ojos de nuevo al misterio de la encarnación. Jesús ha querido ser tan igual a nosotros que también ha tenido una familia. Y viviendo y teniendo una familia, de alguna manera todas las familias del mundo han quedado tocadas por la ternura de Dios y todas las familias del mundo tienen algo de sagrado y de divino. Dios quiso vivir en una familia. Esta es la fiesta que hoy celebramos, que es como una prolongación del misterio de la encarnación, de la Navidad, del Dios hecho hombre entre nosotros. Como ha dicho el Padre Marco, yo como nicaragüense celebro esta Eucaristía con un gran dolor en el corazón. Dos hermanos obispos nicaragüenses están injustamente encarcelados por la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Y en estos últimos días, en una semana, quince o más sacerdotes, ya hemos perdido la cuenta, han sido encarcelados. La mayoría de ellos del arquidiócesis de Managua. Sacerdotes de los que yo he sido obispo, pero además, amigos cercanos. Por eso me duele tanto porque los conozco. Y sé que son hombres de bien, inteligentes, buenos, pastores cercanos a la gente, amados por sus comunidades, preparados casi todos con títulos universitarios. Y además, profetas de la verdad, de la justicia, en una cárcel. No son delincuentes. Son hombres de Dios. Eso nos duele. Y le debe doler a toda la iglesia. Porque la iglesia no tiene frontera. Te dirán, este habla porque es nicaragüense. La iglesia no tiene frontera. Las fronteras las ponemos nosotros. Y la iglesia es católica. Todos somos la iglesia. Así que les ruego que pidamos por ellos para que, si todavía queda un poco, un poco de humanidad en el corazón oscurecido y endurecido y en la mente maligna de los dictadores de Nicaragua, que los capaciten y puedan liberar a todos estos pastores. Hay comunidades como esta que no tienen misa hoy porque sus pastores están en la cárcel injustamente. Es terrible. Ha sido una cacería que todavía no se detiene. Pidamos por ello. Unámonos. Somos la única iglesia de Cristo. La única iglesia de Jesús. Yo nunca pido que cese la persecución, que defienda, que respeten a los sacerdotes. No, no pido eso. Porque Jesús nos anunció que íbamos a ser perseguidos. Y la persecución no es signo de debilidad de la iglesia, sino signo de vitalidad, signo de fortaleza. Una iglesia que no es perseguida, mala señal. Una iglesia que es amiga de los poderes de este mundo, mala señal. Una iglesia acomodada en la sociedad y enriquecida, mala señal. La iglesia tiene que ser como Jesús. Y Él murió en una cruz por ser fiel al proyecto de Dios. Por proclamar la pasión por el ser humano y la compasión del Padre del Cielo. Y así tiene que ser la iglesia. Les pido que oremos por estos sacerdotes, estos obispos y por toda la iglesia de Nicaragua. Porque el pueblo está sufriendo. Hay algo que distingue a la iglesia de Nicaragua de muchas otras iglesias. Y es que en Nicaragua la gente quiere mucho a los curas. Quiere mucho a los obispos. Los pastores somos excesivamente amados. Los nicas somos exagerados por naturaleza. Y yo creo que nos quieren excesivamente, demasiado. Y el pueblo está sufriendo también. Bueno, oremos por ellos. Y le pedimos a Jesús, María y José en su fiesta por la gran familia de Dios que es la iglesia. Iniciemos nuestra celebración con un momento de silencio. Pidiendo perdón por nuestros pecados de todo este año. Porque además hoy termina el 2023. Pongamos en manos del Señor nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras fallas. Todo aquello que no hemos hecho bien este año. Arrojémoslo en los brazos misericordiosos de Jesús y que quede ahí olvidado. El Señor no lleva cuenta de nuestros delitos. Mañana no va a cambiar nada. Simplemente vamos a arrancar una hoja en el calendario. Pero podemos cambiar por dentro. Es un cambio simbólico. El de esta medianoche no cambia nada. En realidad el tiempo es el mismo. Pero este simbolismo nos puede ayudar a tomar decisiones nuevas y a cambiar actitudes, reorientar la vida, rectificar. Pidámosle perdón al Señor. Y preparémonos para iniciar mañana, primero de enero, de una forma diferente. De una forma más cercana al Evangelio, más parecida a Jesús. Pidámosle perdón al Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón gusto y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando José y María entraban con el niño, Jesús, para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció, este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo, ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a Dios y a Dios. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. La fiesta de hoy nos recuerda que Jesús, como todos los niños, tuvo necesidad de una familia. Su camino de crecimiento humano y de madurez espiritual lo realizó en el seno de una familia y en el ambiente social y religioso de su pueblo. La familia de Jesús fue una familia como tantas otras en Nazaret. En esa familia no hubo cosas extraordinarias ni milagros sorprendentes. Como todas las familias, tuvieron problemas y tristeza, gozos y esperanzas. María era una joven creyente que gustosamente dialogaba con Dios, lo escuchaba con el corazón y con gran alegría hacía siempre su voluntad. Aunque no siempre lograba comprender todo, siempre conservaba amorosamente sus palabras y recuerdos en el corazón. Acompañó a su Hijo Jesús con humildad, muchas veces oculta entre la gente. Y al pie de la cruz compartió su dolor con fortaleza y esperanza en Dios. José era un joven justo, cumplidor de la ley del Señor. Aunque para él la compasión era más importante que el mandamiento. Jesús, enamorado de su esposa, la cuidó y amó con gran respeto y delicadeza. Amó a Jesús y cuidó de él como padre tierno y responsable. El joven José no era de muchas palabras. De él no conocemos una sola palabra en el Evangelio. No hablaba mucho, pero hacía lo que debía hacer. Estaba siempre dispuesto, sin dudar, con prontitud, a cumplir la voluntad de Dios. No hablaba, pero hacía. Un buen ejemplo. En su pequeño taller de carpintería en Nazaret, educó a Jesús en el valor y la dignidad del trabajo, según la ley del Señor. El Evangelio de hoy nos recuerda un episodio de la familia de Jesús cuando Jesús era todavía muy pequeñito. Su familia era una familia profundamente religiosa. Y apenas a los 40 días de nacido el niño, nos dice el Evangelio de hoy, María y José, que eran muy religiosos, obedientes a lo que prescribía la ley de Moisés, lo llevaron al Templo de Jerusalén para presentarlo al Señor. Aquel niño que había nacido por obra del Espíritu Santo era realmente hijo de María que lo había engendrado en su seno y era hijo de José, que lo había adoptado y le había dado nombre y apellido. Como judíos piadosos, pues María y José llevan al recién nacido al Templo. Quizás sin comprender del todo lo que estaban haciendo, al introducir a Jesús en el Templo, como hacían tantos judíos con sus niños primogénitos, porque estaba mandado en la ley de Moisés que el niño primogénito era presentado como una ofrenda al Señor. María y José, al llevar a Jesús al Templo, quizás sin darse cuenta, estaban dando inicio a la renovación del antiguo Templo, del viejo Templo de Jerusalén. Con aquel pequeño gesto, sin darse cuenta, anunciaban que los templos ya no tenían valor, que no son los templos los que nos introducen en la comunión con Dios, sino aquel que entraba por primera vez en el Templo, Jesús, porque Él es la verdadera morada de Dios con los hombres. Él es el verdadero Templo en el cual Dios y los seres humanos se encuentran y se encontrarán para siempre. No es venir al Templo de modo automático el que nos introduce en la comunión con Dios, sino nuestra adhesión de fe, nuestra comunión de amor con Jesús. Él es el Templo verdadero. María y José, a la luz de este Evangelio, muestran que se preocuparon desde el inicio por introducir al niño Jesús en la vivencia de la fe de su pueblo. Esta era una práctica piadosa en Israel y ellos la cumplen. Más tarde, educarán a Jesús en la ley del Señor. Otra gran lección de este día. en nuestra sociedad dominada por el relativismo ético, da lo mismo hacer una cosa que otra. Ya no se diferencia entre lo bueno y lo malo. Da lo mismo. ¿Y qué malo tiene? ¿Y a quién le hago daño? No. Hay una escala de valores éticos que dignifican a la persona. Y en nuestra sociedad se está perdiendo esto. y entonces hoy se hace aún más necesario que la familia sea un ambiente propicio que ayude a crecer en la fe. Los chicos, los niños, los jóvenes, los adolescentes, las nuevas generaciones deben ser educadas, introducidas en los valores del Evangelio. Pero no sólo a través del catecismo para que hagan la primera comunión. no sólo a través del catecismo para que se confirmen, sino a través del testimonio de vida de los padres. Es misión de los padres de familia, la primera como creyentes. Entusiasmar a sus hijos y uso el verbo entusiasmar porque no se trata de enseñar sino de contagiar lo que uno lleva en el corazón. entusiasmar a sus hijos para que conozcan personalmente a Jesús, para que se familiaricen con la oración y para que sigan los pasos del Señor con alegría y confianza y lo hagan dentro de esa otra gran familia que es la iglesia, la gran familia de Dios. El día que José y María llevan al niño al templo dice el Evangelio que un hombre justo y piadoso que no dice que fuera anciano aunque la figurita de los libros de religión lo presentan viejito a Simeón no dice que fuera anciano, un hombre justo y piadoso llamado Simeón tomó al niño en sus brazos y le dijo a María mira este niño será causa de contradicción de conflictos su presencia provocará enfrentamiento en la sociedad y de hecho así fue y a ti le dijo a su madre una espada te atravesará el alma la familia de Nazaret no solo tuvo que afrontar problemas domésticos como todas las familias del pueblo sino que desde el principio se vio introducida en un misterio de iniquidad porque su hijo sería un signo de contradicción en medio de un mundo de mentiras de injusticia y de violencia y todo culminaría en la cruz ahí cuando la espada atraviesa el corazón de su madre María pero desde niño desde muy pequeñito Jesús fue causa de sufrimiento en aquella familia todos conocemos la historia de Herodes que mandó a matar a todos los niños de Belén la arrogancia de un gobernante cruel y sanguinario y Jesús María y José se vieron forzados al exilio tuvieron que irse a Egipto a una tierra extranjera con todas las dificultades que eso comporta allí tuvieron necesidad de comer de encontrar una casa de tener trabajo pareciera que la historia se repite porque lo que fue una pequeña tragedia en aquella humilde familia hoy es un problema mundial el problema de la migración y el problema de la migración a causa de situaciones de pobreza de conflictos sociales y de gobernantes autoritarios y crueles y sigue el problema y no solamente provoca el exilio pienso en este momento con dolor en las familias que a causa de tiranos crueles viven con dolor la ausencia de algunos de sus familiares o presos o exiliados o fallecidos en el drama de las familias que se han tenido que separar porque una parte de la familia ha tenido que irse fuera para sobrevivir ya la familia de Nazaret vivió el drama del exilio la familia de Jesús fue una familia como muchas de las familias de nuestros países que padecen la represión de los tiranos de turno o pasan grandes necesidades económicas muchas veces nuestra familia como la de Jesús también se ven obligadas a emigrar arriesgando sus vidas para poder sobrevivir y trabajar duramente para salir adelante esto lo quiso asumir el mismo Dios en la carne del pequeño que había nacido en Belén la familia de Nazaret por lo tanto con su ternura y su intercesión acompañan a nuestra sufrida familia que en el exilio padecen el dolor de estar lejos de su tierra el cansancio de trabajar con dureza y la angustia de tener un futuro incierto todo esto lo vivió el Señor en su familia el corazón materno de María y el corazón atento de José conservaron siempre la confianza en que Dios no los abandonaría que por su intercesión por la intercesión de la familia de Nazaret esta misma certeza de María y José se arraigue en el corazón de nuestra familia emigrantes que viven lejos de su patria en medio de tantas dificultades al final el evangelio de hoy nos introduce en otro aspecto de la familia de Nazaret en la vida silenciosa y discreta de la familia de Jesús en el pueblito desconocido de Nazaret cuántas veces nos hemos preguntado y qué hizo Jesús de niño y cómo fue su adolescencia no sabemos casi nada el evangelio nos dice poca frase la única que necesitamos para nuestra fe después de haber cumplido todo lo ordenado por la ley del Señor volvieron a Galilea a su pueblo de Nazaret que era casi una aldea perdida en el norte de Galilea dejan dejan el grandioso templo de Jerusalén y se van al pueblito de Nazaret y allí llevan una vida ordinaria como la de otra familia de aquel pequeño pueblo a Dios no le gusta la grandeza le gusta lo pequeño y lo ordinario los caminos que están lejos del poder allí donde la gente sufre y vive allí donde llevamos adelante la vida de todos los días ese es lugar de Dios ese es templo para encontrar al Señor en Nazaret junto a María y José dice el evangelio de hoy el niño crecía se fortalecía y se iba llenando de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él en la calidez de su hogar María y José colmaban a Jesús de amor y de cuidado le ayudan a crecer como persona y a madurar como creyente le enseñaron a amar y a rezar que son dos cosas importantes que hay que aprender en familia porque quien reza conoce ama a Dios y sabe y hace su voluntad y quien ama respeta ayuda y sirve a los demás le enseñaron a amar y a rezar que misterio Dios se deja enseñar y se deja educar hasta ahí es la humildad del amor de Dios y ahí crece al amparo de María y José que lo cuidan y lo educan por intercesión de Jesús María y José pidamos hoy a Dios que bendiga a nuestras familias para que sean siempre imagen de la familia de Nazaret espacios de ternura no de rabia de ternura y de reconciliación no de venganza y de pleito familias llenas de ternura y de reconciliación de respeto y de humanidad pidamos que sean nuestras familias también escuelas escuelas de libertad y de responsabilidad en donde los jóvenes se contagien y se entusiasmen por los grandes valores humanos que hoy tanta falta hace la verdad la compasión el respeto al distinto la justicia el bien las familias enseñan esto y lo que no se aprende en familia difícilmente se aprende más tarde que con la gracia de Dios nuestra familia sean sobre todo escuelas de fe en donde se aprenda a rezar y a amar a rezar a confiar en la infinita bondad de Dios a seguir a Jesús con entusiasmo pero que la familia también se enseñe a amar es decir a soñar a luchar y a comprometerse en la construcción de un mundo más digno más justo y más amable para todos amén querida familia de cafeteros y cafeteras queremos decirles desde el fondo de nuestro corazón muchas gracias por habernos acompañado fielmente a lo largo de este año 2023 por ser el motor que impulsa cada una de las ediciones del saborcito de estar informado gracias por suscribirse sus me gustas sus estrellas super chats y su sintonía queremos desearles una bendecida navidad y un mejor año 2024 y que el niño Jesús que nace reine en sus corazones y que las metas que se planteen sean alcanzadas a plenitud el año entrante sobre todo de la libertad para nuestra amada Nicaragua no olvidemos por favor a los ausentes y a los que partieron donde el Padre Celestial a los exiliados y a los secuestrados por ellos seguimos luchando gracias por no rendirse y recuerden que no hay mañana sin café si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube